Música Y como no podía ser de otra manera llegó la 14 el cuadro escarlata se coloca su estrella número 14 Después de 11 años el rojo escarlata vuelve nuevamente a ser campeón de liga Y al estilo de tiempo del hincha lo vivimos así con la hinchada americana en este nuevo título El regalo del niño Dios, la estrella Pues eso es lo que estábamos buscando, la 14 que gana el rojo de hoy merecidamente 11 años esperando este momento, una alegría inmensa, muy merecido Y aquí en adelante vuelve la grandeza de América, aguante América toda la vida La 14 de la vez Sufrimos mucho, sufrimos mucho y los que veníamos acá siempre en el descenso Cuando no venía nadie sufrimos más, creo que era gusto que ganáramos hoy Excelente mi hermano, con alegría total, positivo mi rojo Vamos a recorrer la quinta ¿Cómo se vivió esa final? ¿Sufría o tranquilo? Sufría, acompañaba en bordo La verdad, ¿usted creía que América iba a lograr la 14? La verdad no lo creía Son luchas sinceros que yo necesito hermano Yo no lo creía porque el técnico no convencía con su juego, era muy cerrado, era muy defensivo, no tenía un juego bonito, ni bueno muchas veces pero logró resultados Y quebró esquemas, quebró, rompió paradigmas y se le dio la 14, así es que nada que decir Nos cayó la boca a los que no creíamos ¿Usted por qué no tiene la camiseta ni nada? Me extraña Salí desde las 3 de la mañana ayer de mi casa Desde las 3 de la mañana salí y pensé que volví a las 6 a colocármela y por eso no volví Entonces Esa camiseta hay que echarla como el domingo la Biblia al que va a la iglesia, ¿no? Claro, la tengo allá linda, la tengo limpiecita y lo que pensé que volví a la casa y no dio el tiempo Esto de acá las boletas estaban imposibles de conseguir, entonces para ir y volver no las podía conseguir Pero aquí adentro es rojo, todo, todo es homo rojo y mira esto tan lindo, no la tiene nadie más Con la banda de San Luisito, el tiempo del hincha señor, felicitaciones y bueno, ¿cómo se vio esa final? Gracias parce, mucha alegría, mucha pasión, gracias a Dios se han hecho unas cosas y la 14 ya está en la vitrina Nos encontramos la otra vez, ¿no? Usted dijo Monterías del Rojo este año a mar campeón y vea, nos volvemos a encontrar nuevamente Gracias a Dios se dio y feliz, feliz porque pensé que el partido iba a estar un poquito más sufrido Pero no, mire que estuvo un poquito, estuvo relativamente, estuvo como calmadito, ¿no? Que a lo último a nadie le importa cómo jugaba América, si jugaba bien, si jugaba mal, 14 Salir campeón con América, al principio muchos no creíamos del técnico Guimarães Pero con el pasar del tiempo nos fue callando la boca a todos, absolutamente a todos y hoy nos tiene campeones No confiaba ni en Guimarães, ni en Neto, ni en Sierra a veces, en Jesús menos, pero gracias a Dios se dieron las cosas Sacaron la casta, sacaron la casta y gracias, le damos las gracias al cuerpo técnico de los jugadores En la otra entrevista anterior había dicho que Teófilo, que agarrara duro, pero papi, gracias a Rangel y a Sierra y a los muchachos jugaron excelentemente Hoy nos liquidamos 2-0, América campeón y el Valle a partir de hoy se le prende la feria Bienvenido a la feria de Santiago de Cali, con cariño, licencia y sabor, América campeón con 14, vamos América América es una pasión, es un sentimiento que nadie lo entiende Chau, 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 chau